Bueno, muy bien acompañada, bienvenido Freddy Soria desde la Cámara Hotelera y Gastronómica con una propuesta muy interesante porque llega la Semana Gastronómica una vez más a Salta. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? La verdad, nosotros contentos en la Cámara Hotelera y Gastronómica por estar haciendo ya la tercera edición de esta Semana Gastronómica Salta y que nos llena de orgullo por la cantidad de gente que se va viviendo, por la repercusión que tiene y porque la verdad que no hay nada más lindo que darle un beneficio a los salteños y que encima sea tan rico. ¿De qué se trata este beneficio? Contanos un poquito. Bueno, lo que es la Semana Gastronómica Salta tiene varios beneficios. El principal pasa por los restaurantes que van a tener un menú de tres pasos y con ingredientes salteños que va a ser la característica que va a tener. Algo que tratamos de buscar que es generar una nueva gastronomía en Salta y va a tener un precio de 200 pesos que es algo totalmente accesible para hacer tres platos. Entrada, plato principal y postre. 200 pesos, entonces el menú tres pasos, hay varios comercios que ya están adheridos y esa es una de las opciones. Después hay distintos descuentos. Y después tenemos un 15% de descuento, esto hay que ver nuestra fanpage que se llama Semana Gastronómica Salta, cuáles son los beneficios que presenta cada uno en los restaurantes y después tenemos también un descuento en la hotelería del 20%. Son un montón los comercios que se adhieren este año en esta tercera edición, no solamente los locales gastronómicos, los hoteles también. Invitan al turista a que venga a Salta y no gaste tanto y lo pueda disfrutar. Exactamente, esa es la idea. Generar, digamos, un ícono turístico para recibir a los turistas y que la gente tenga un motivo más para venir a visitarnos, además de nuestros paisajes, de nuestra gente, que tenga la posibilidad de llevarse una rica experiencia. Falta muy poquito, comienza el 4 de junio. El 4 de junio y va a ser hasta el 10 de junio. Perfecto, y los salteños también lo podemos aprovechar, obviamente. Por supuesto, esto está ideado y pensado para los salteños y que de a poco se convierta en un ícono turístico para que vengan todos a visitarnos. ¿Cómo identificamos a los comercios adheridos a esta semana? Los comercios van a tener un banner en la puerta donde va a decir Semana Gastronómica Salta, como fue el año pasado, yo creo que muchos se deben acordar, porque la verdad que el año pasado tuvo mucha repercusión y así lo van a poder identificar. Y si no, lo pueden buscar en nuestra fanpage, ahí está la dirección de cada uno de los restaurantes adheridos. Digno de ser aprovechado, porque además distintas actividades se van a estar realizando en referencia a esto, ¿no? Como para arrancar, el día 4, a ver, ¿cómo viene? El día 4 vamos a tener una clase magistral en un hotel 5 estrellas de la ciudad y después vamos a tener la presentación que va a ser el lanzamiento en el cabildo de la ciudad con una demostración de pastelería regional y unos bocaditos de altura. Bueno, la tercera edición año a año creciendo, ¿no? Con toda. Así es. Y muchísimas gracias a todos los salteños por el apoyo que nos dan en esta semana. Nos vamos a estar viendo por ahí, porque esto hay que aprovecharlo. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Seguramente nos veremos en algún restaurante. Así será.